Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Dos parábolas sobre el reino de los cielos. El anuncio del reino es esencial en la predicación de Jesús y en la esperanza del pueblo elegido, pero es notorio que la naturaleza de este reino no era entendida por la mayoría. No la entendían los anedritas que la condenaron a muerte. No la entendían Pilatos ni Herodes, pero tampoco la entendieron en un principio los mismos discípulos. Solo se encuentra una comprensión como la que pide Jesús en el buen ladrón, clavado junto a él en la cruz, cuando le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ambos habían sido acusados como malhechores y estaban a punto de morir. Por un motivo que desconocemos, el buen ladrón reconoce a Jesús como Rey del Universo, que vendrá después de aquella terrible muerte, solo podía ser un reino espiritual. Jesús, en su primera predicación, habla del reino como un tesoro escondido, cuyo hallazgo causa alegría y estimula la compra del campo para poder gozar de él para siempre. Por la alegría que le da, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero, al mismo tiempo, alcanzar el reino requiere buscarlo con interés y esfuerzo, hasta el punto de vender todo lo que uno posee. Al encontrar una perla de gran valor, va a vender todo lo que tiene y la compra. ¿Será que yo también estoy dispuesto a vender, a entregar todo lo que tengo para poseer este reino de Dios? El reino de Dios es paz, amor, justicia y libertad. Alcanzarlo es a la vez don de Dios y una responsabilidad humana. Ante la grandeza del don divino, constatamos la imperfección e inestabilidad de nuestros esfuerzos, que a veces quedan destruidos por el pecado, las guerras y las malicias que parecen insuperables. No obstante, debemos tener confianza, pues lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Pidamos, queridos hermanos y hermanas, que nosotros también podamos estar siempre atentos, a renunciar a entregar todo lo que nos parece importante para poseer el reino de Dios. Y este reino será eterno. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.